Música Queridas religiosas de la presentación, equipo directivo, comunidad educativa, niños y niñas, o grandes. Como portada a las entrañables fiestas de la Niña María, los presentes estamos encargados de este año de pronunciar el pregó. Queremos que nuestras palabras sean, en primer lugar, expresión de nuestra felicitación para todos aquellos que nos alegramos con esta fiesta de la Niña María. En segundo lugar, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que, antes que nosotros, tuvieron el valor de vivir el carisma de la presentación que hace 138 años fundaron el padre Maximiano y la madre Teresa. Ambos, don Maximiano y la madre Teresa, fueron valientes para fiarse de Dios y respondieron con su vocación a una necesidad de su época, la educación de la juventud. Este carisma, aunque con otras formas, sigue siendo actual, válido y necesario. Y en la medida en que religiosas, en primer lugar, y profesores, seamos fieles a él, este colegio, que a lo largo de 116 años ha formado a miles de acitanos, seguirá teniendo sentido y cumpliendo el fin para el que fue fundado. El padre Maximiano decía a su religiosa el muy conocido texto No todo es enseñar, es precioso educar. Por la enseñanza se ilustra el entendimiento, por la educación se forman y dirigen los corazones. Y esa educación que habéis de dar debe tener por base la religión y la práctica de las virtudes. Teniendo presente este sabio consejo de nuestro fundador, tenemos que tener la valentía, como educadores de la presentación, de construirnos como personas, como cristianos, como presentación. La valentía de ser testigos de Jesús, que tratan de transformar a las personas mediante el Evangelio, que optan por los más desfavorecidos para llevar la buena noticia. Porque continúa don Maximiano diciendo Si no lo hicierais así, no seríais más que unas profesoras más o menos capaces, que ganarían el pan con su trabajo. Pero vosotras no habéis sido enconmergadas para mí para ganar el pan, sino el cielo. He aquí donde radica uno de los pilares de la pedagogía de Obispo Rincón. En la respuesta de cada religiosa, de cada profesor, a su vocación cristiana. Las palabras que a continuación les dirige a las religiosas, valen también para nosotros, los seglares, que participamos del carísima de la presentación. Vosotras debéis tener además en cuenta otra verdad, que os he inculcado miles de veces. Sois la semilla, y si no es buena la simiente, no será buena la planta, ni podrá serle el fruto. Debéis también ser perfectas, ser muy santas, para dejar ese buen ejemplo a los que os sigan en el futuro. Ser semilla para las generaciones venideras. Es una amonestación que hoy nos hace el Padre fundador a todos, religiosas, profesores, padres. Semilla como lo fueron para el corazón de Cristo la educación recibida en Nazaret por la Virgen María. Estamos llamados a ser valientes, a decir sí, como hizo María. Celebremos con alegría nuestras fiestas en honor de la Virgen María. ¡Viva la Niña María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva!